rock de mi vida crónicas melómanas del rock nacional e internacional editado en formato papel y digital por editorial vuelta a casa contiene reseñas retrospectivas de discos recitales películas y bandas sonoras que de una forma u otra han influenciado al autor prefigurando una suerte de radiografía de un melómano empedernido sendos volúmenes se conciben desde la construcción emocional hecha de fragmentos de poesía musical que conforman este gran mosaico de líricas y melodías maximiliano curcio busca a través de la escritura tender un puente por medio del cual cada amante del rock pueda descubrir nuevos sentidos que lo maravillen inspiren y conmuevan